Pueblo Dominicano, hoy quiero anunciar algunas medidas adicionales que hemos tomado desde la Comisión de Alto Nivel contra el Coronavirus. Desde la Comisión reconocemos que nuestros productores agropecuarios e industriales son un pilar para la economía dominicana y hoy más que nunca son esenciales en la lucha contra esta epidemia. Como saben, uno de los objetivos del Gobierno durante los últimos años ha sido promover la participación de productores nacionales en los procesos de compras y contrataciones, lo que ha permitido multiplicar exponencialmente el número de proveedores del Estado en los últimos años. Pues bien, acelerar esta inserción resulta ahora más urgente que nunca para asegurar entregas en menor tiempo, lograr ahorros al eliminar la intermediación y ahorrar divisas al tiempo que se cuidan los empleos que genera el sector privado. Por todo ello, la Dirección General de Contrataciones Públicas en el día de mañana dará a conocer un manual que estandariza los requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones al convocar procedimientos declarados de emergencia. Este manual incluye importantes recomendaciones de la Comisión de Beduría para frenar el COVID-19, integrada recientemente, pero que ha trabajado incansablemente desde el primer día. También atendiendo solicitudes de varias entidades, entre las que se destacan la Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, y la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresas, CODO PYME, se ha establecido que aquellas industrias, empresas y personas físicas que aún no se encuentran inscritas en el registro de proveedores del Estado podrán inscribirse con requisitos simplificados en línea. Todos aquellos que completen su solicitud a primera hora recibirán su registro de proveedores de manera digital en el mismo día. Además, y como la información es fundamental para promover la participación, a partir del día de hoy la Comisión de Alto Nivel, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, pone a circular el Boletín de Procesos de Emergencia Activos COVID-19. Este boletín incluye los procesos activos, es decir, en los cuales aún hay tiempo de presentar ofertas de compras declaradas de emergencia con la siguiente información. institución, institución que se quiere comprar, fecha en la que se realiza la convocatoria y fecha límite para presentar ofertas. Además de un enlace que lleva directamente al procedimiento en el que se tiene interés. Este boletín está disponible a partir de hoy en la página oficial coronavirus.gov.do y en la página de la Dirección General de Contrataciones Públicas para el acceso de todos los interesados. La guía de estandarización de los procesos de emergencia establece que entre la publicación de lo que se necesita comprar y la fecha de entrega de ofertas debe haber un plazo mínimo de dos días. Las instituciones públicas tendrán un plazo no mayor a 72 horas para evaluar las ofertas y adjudicar los bienes incluidos en el proceso que se trata. Recordamos que las instituciones autorizadas a realizar compras de emergencia son el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de Salud, PROMESECAL, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, comedores económicos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVI y el Instituto Nacional de Protección a la Primera Infancia, INAIPE. Otro de los servicios disponibles para los productores nacionales es la capacitación en línea para los distintos gremios y cámaras de comercio acerca del uso del portal transaccional y los servicios en línea, cómo acceder a los mismos y cómo participar en los procesos. De la misma manera, se estarán difundiendo por todos los medios disponibles las vías para acceder a estos servicios. Somos conscientes del reto que están teniendo las empresas para mantener niveles de liquidez que les permitan solventar sus costos fijos, especialmente en estos momentos de disminución de la actividad económica. En particular, las MIPIMES, suplidoras del Estado, que están realizando un gran aporte para suplir las necesidades del sector salud y de los planes sociales que está realizando el Gobierno. Por esta razón, estamos diseñando con el Banco de Reservas un mecanismo simplificado de pago anticipado de las facturas de compras gubernamentales. Mediante este proceso, los suplidores de las entidades que estén en el decreto de compra de emergencia podrán obtener, si así lo desean, una compra descontada de su factura con el Gobierno conforme vayan realizando las entregas y así dispondrán rápidamente de efectivo. Con este mecanismo, agilizamos los tiempos de pago en el Estado y ayudamos a las empresas con la liquidez. Además, confiamos en que todos los productores y proveedores del Estado en general se acerquen a participar cada vez con más fluidez. Esto no sólo contribuye a dinamizar el mercado nacional, sino que democratiza y dota de mayor transparencia los procesos de compra de emergencia al tiempo que mejora la competencia, asegurando que se logre en todo momento la mejor relación calidad-precio para el pueblo dominicano. En otro renglón, pero que también se refiere a productividad, quiero informarles que el Gobierno está recibiendo la contribución de la Corporación Microsoft con el acceso gratuito a la plataforma de Microsoft Teams por un período de seis meses. A través de esta herramienta, podremos realizar procesos de manera segura, eficiente y remota, desde llamadas en línea hasta transmisiones y videoconferencias. Esta colaboración incluye entrenamientos, acceso a personal técnico calificado y contenido educativo de primer orden para mejorar la experiencia del aprendizaje desde casa para nuestros estudiantes. En el área de salud, Microsoft también ha puesto a nuestra disposición la aplicación de manejo de crisis para ayudar a coordinar información y a la colaboración entre diferentes equipos durante tiempos de crisis. Señoras y señores, el país está asumiendo una carga económica trascendental para poder retornar a la normalidad a la brevedad posible, restringiendo las actividades que pueden operar para limitar el contagio. Sin embargo, seguimos teniendo información de nuevas personas que han dado positivo al virus, cuyo período de contagio es posterior a la fecha en que se dispuso dicho cierre. Esto solo se explica porque hay personas que se saltaron las disposiciones de distanciamiento social. A ellos nos dirigimos hoy para desearles, en primer lugar, una pronta recuperación. Pero también para recordar a todos que solo mediante la acción colectiva responsable podremos sacar adelante el país y dejar atrás esta situación difícil. Asimismo, informamos que el Ministerio Público y la Policía Nacional deben activar todas las acciones legales disponibles para sancionar a quienes transgredan las medidas dispuestas, siempre manteniendo el necesario respeto a los derechos humanos. A las instituciones públicas y al sector privado autorizado a mantener sus operaciones, les exigimos que apliquen las medidas de distanciamiento social y protección tanto para su personal como para los usuarios de sus servicios. Abrir negocios, desplazamientos en colectivo, actividades sociales y cualquier tipo de aglomeración se traducirá sin duda en nuevos contagios, visitas al hospital y sobrecarga de los recursos médicos. Por eso siguen estando prohibidos. Repito, autobuses y minibuses del transporte público de pasajeros están prohibidos y cualquiera que sea visto transitando será detenido por las autoridades correspondientes. Si bajamos la guardia, perderemos el terreno conquistado contra la enfermedad. No es un juego, lo estamos viendo en todo el mundo. Hablamos de miles de fallecidos. Vean cómo se han multiplicado las cifras de contagios en Estados Unidos en los últimos días porque no se tomaron las medidas de aislamiento. No podemos volver a tener calles llenas de gente, establecimientos abiertos y aglomeraciones de personas. Debemos mantener las medidas de forma estricta. Tenemos que seguir alerta y cumplir con nuestro deber individual y colectivo para protegernos a nosotros y a los nuestros. El riesgo de contagio sigue en la calle. Salgan solo a adquirir los productos de primera necesidad y cuando deban hacerlo, salgan protegidos. Tápense la boca y la nariz con lo que tengan en casa, pero no se arriesguen, no lo tomen a la ligera. Apelo a su responsabilidad y a su sentido cívico, pero también a su amor a la vida, a la de ustedes y a la de sus familiares y amigos. Por favor, quédense en casa. Recuerden que si queremos que este período sea lo más breve posible, este es el único camino. No hay atajos para preservar la salud. Muchas gracias.